y todo eso porque no se ve en esto va y si ve no papá es que eso no son verdes son amarillos florecentes cuando dice la moto amarillo limón amarillo limón tal vez amarillo florecente también hay que ver a chiclina pues yo creo que no tiene opción porque si la va a poner allá en presentación que más puede hacer obviamente va creer que el burrito de la jenny no va a estar frío cuando le ponga ya no pero la fátima le dije cuando termine en 10 de 13 le dije yo si ya terminaron 10 ya vamos a comenzar con eso y ese está bueno ha sido el blanco está muy estirado o uno y uno y uno y uno una sola bandera es que si así es la bandera pero podría ser rojo blanco verde después otra vez rojo verde blanco no pero dos banderas pero cabalba chivo entonces la bandera vamos a la bandera a la bandera vamos a ver si es que no no que vea ustedes si usted cree que ya hay ahí si usted cree que después después vaya pero si es cuando esté ya en la presentación todos tienen que tener su platillo no está diciendo no pero que ahorita voy a poner fuego no tiene que estar todo a mí los alpores me hicieron duro el sombrero hay varios no para ponerlo ahí en la mesa pero que traigo unos tres ponemos uno cada dos meses y medio una camisa también y unas botas de mexicanos la de chico de chico para chicle y entonces que tener listo aquí lo que te sobró ok que más tener listo ya listo para 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 todo entonces voy a tener la carne y el hígado está permiso usted que no lo hemos probado chicle y ya tenía eso pues chicle y probarlo chicle y probarlo y me decís cómo le sentí vos dale probarlo vaya si no lo pruebe es porque no me quiere si no lo pruebe es porque no lo ha hecho ella si no lo pruebe es porque no lo ha hecho ella si no lo pruebe es porque no lo ha hecho hoy lo hizo la pata y así no se vale definitivamente me va a despreciar este hígado porque no lo quiere no tiene que probarlo de ella tiene que probarlo de ella chico muestro muerda lo más de los más tíquelos tíquelos trague lo trague lo digo yo no sea tan así pues si vas a creer lo probó con sangre y ahora que ya arruinaste la carne chicle de carne de rey y la arruinó y la mejor carne y la lengua saca la lengua bajamos la lengua y así lengua y panza aquí está la panza y aquí está la panza y aquí está la lengua no esta es la lengua aquí está esta es la panza yo he probado la lengua no 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 le creo que lo haya hecho ella porque yo me pongo a probar el sazón a mis comidas yo le doy el sazón no pero cuando lo aprobado cuando lo estuvo probando así también vomitaba no sean así no yo duro que la chica le haya hecho todo eso viera que pasía la panza pasa y cuando ha jurado quemó si el jurado ahorita vamos a nosotros si es que yo te digo que no 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 estoy diciendo cuantas horas tuviste ese hule en el fuego ese hule ese hule como las dos y media lo puso esto es hule yo probaba panza es como fui congelada ya estaba y usted es un sapo desgraciado y eso te gusta a la primera así lo vamos a recibir nosotros con una gran parranda venite venite que ahorita no nos vamos a meter todavía vení sapo vení sapo vení sapo a la cuenta de 3 1, 2, 3 pamado que bruto que pamado ay esta si te la paso esta rica chicle esta si esta rica y todavía le decía en los pasajes o si cama esta sí se la pasó amado aquí sí puede decir que si hay ya enfrente de ella no puede decir que sí pero allá nada te gusta allá nada está bueno que nunca estaba en un inútil si no pero le dije que no bruto que por más que le diga a uno las cosas es que lo tuyo fue pasarse de bruto me le dije como tres veces el sapo se la pasa sapo te gusta no es por nada pero la chiclín creo que podría llegar a ser de las mejores calificadas mire la carne no la hizo y esto que ni siquiera va a comprar de los ingredientes no que las compraron la pasa si un fracaso pero no pero mire mire pero mire no voy a lo duro ni a lo tieso ni nada el sabor está muy salado está como pasada de condimento de pimienta o de sal de ajo o sal de cebolla o algo si la lengua está bueno la lengua está buena la carne de re está buena la lengua está buena la carne de resta buena con la otra con la otra el hígado está buenísimo camarada el hígado está bueno a mí no me gusta el hígado está bien a veces no toda la vida se trata de ser sincero que aprende las cosas el mate como es y usted cree que el agua chile a mí me ha gustado y si estaba y si estaba bueno que tenía que decir vaya ya educar a que le buscamos papá